En la Libertad, la Zunafil recoge hasta 30 denuncias mensuales por la supuesta vulneración de derechos laborales, de las que un 80% de resoluciones de la institución favorecen a los trabajadores. Bien, bueno, nosotros tenemos un importante número de expedientes sancionadores en trámite, tenemos personal que se está encargando de las resoluciones, expedimos en promedio unas 30 resoluciones mensuales. De las cuales casi el 80% lo que hace es acoger la propuesta de sanción por parte de los inspectores de trabajo, que son los que se encargan de hacer la investigación en campo, ya sea ante la denuncia de los trabajadores o por operativos iniciados de oficio por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. En lo que va del año, 40 organizaciones del sector público y privado fueron sancionadas. El representante de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral precisó que la mayoría de casos corresponde a formalización laboral. Las empresas contratarían de manera irregular a los empleados. Entonces los operativos que tiene proyectados Zunafil para todo el año, un 60% están destinados a ver el tema de formalización laboral, es decir, verificar que los trabajadores estén incluidos en planillas. Pero no podemos dejar de ver el tema de beneficios sociales, derechos fundamentales. Oscar Moreno Rubiños también informó que los inspectores de Zunafil, La Libertad, vienen actuando de oficio para erradicar este y otro tipo de ilícitos. El funcionario en tanto señaló que ya está operativo el sistema de denuncias virtuales a través de la página web de la institución.